En reunión entre la alcaldía distrital y Cotelco, se socializó la agenda deportiva para el segundo semestre del 2021 en Barranca Bermeja. Haciendo la socialización de la agenda de eventos deportivos regionales, nacionales e internacionales que se van a desarrollar en el distrito de Barranca Bermeja, es muy importante para nosotros contarle a los hoteles y a todos los, la cadena de valor del sector del turismo, lo que va a suceder en Barranca Bermeja para que estemos preparados para recibir a estos deportistas, delegaciones y familias, porque es una oportunidad para reactivar la economía y el turismo en la ciudad. Los comerciantes de la ciudad son conscientes que estos espacios de deporte son una gran oportunidad para reactivarse y por ello se preparan para atender a los más de 6.000 visitantes previstos para estos eventos. Estos eventos que nos acaban de socializar dinamizan toda la economía. Aquí, además de los hoteles, vamos a participar y ver resultados en el sector restaurantero, en el sector transporte, en el sector artesanía, o sea, a través del turismo se mueve y se dinamiza la economía de una zona. La administración distrital ha posicionado a la ciudad y producto de ello serán 14 eventos deportivos los que se realicen en el puerto petrolero, 8 de carácter nacional, 4 de ámbito internacional y 2 regionales.